hola hoy les voy a dejar una receta de los chiles rellenos a mi manera este yo no les pongo caldo pero es opcional de cada quien espero y les guste la receta y los invito a que se suscriban al canal y muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares vámonos con la receta vamos a hacer unos chiles rellenos vamos a lavarlos bien y ya después de que los lavamos los vamos a poner en un comal a que se hacen un poquito de todos lados ahí le vamos a estar dando vueltas que no se quemen sólo que estén más o menos así que queden todos como éste como este que quede así de tostadito para que se pueda pelar a la hora de que ya casi están listos viene pues así ahora vamos a ir dando vueltas hasta que los chiles estén cocinaditos de aquí también para poderlos meter en una bolsa de plástico y con el vapor se les va a despegar todo esto estos chiles no son nada de picosos están bien verdad ya los pongo en una bolsa de plástico después de 30 minutos que dejamos los chiles dentro de la bolsa ya los vamos a comenzar a pelar entonces comenzamos y le quitamos todo lo que es esto la piel como que se pega en las manos verdad pero ya con un cuchillito pues ustedes le abren y se le sacan las semillas hay mucha gente que los cocina así con todo y semillas bueno les mete el relleno con todo y semillas a mí en lo personal no me gusta y ya seguimos con todos los chiles tenemos que quitar todo toda la piel esta quemadita solo con el cuchillo le abrimos sacamos la semilla con cuidado esa es la marca de queso fresco que yo utilice pero ustedes pueden utilizar la que ustedes gusten tengo listos los chiles nada más les pongo un poquito de sal y los voy a rellenar con queso fresco le pongo un pedazo de queso fresco y le pongo queso para quesadilla y así termino primero aquí tengo harina de trigo y los paso por el harina y ya seguimos con todos hasta que terminemos aquí ya terminé de ponerles a todos harina ya tengo el aceite ya precalentado y ya los voy a pasar por el huevo al huevo le voy a agregar un poquito de sal ya la sal es opcional de cada quien y lo pongo a batir y es cuando comienzo a meter aquí los chiles para rellenar para rellenar y se pueden quemar bueno y así ya terminando con los chiles rellenos pues miren los dejo escurrir un rato o les quito el aceite, el exceso de aceite como le digan ustedes y aparte pues ya están ahí al final ya servidos entonces yo utilicé como un huevo por chile porque a mí me gusta que lleve bastantito huevo no me gusta la comida grasosa a veces sí me doy esos gustitos de vez en cuando pero como yo utilizo el aceite de olivo entonces no me da mucho pesar comer tanta grasa verdad bueno adiós que Diosito los bendiga